Vamos a hacer 6 tiradores, ya que estamos ¡Ah! Jace tirador, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, bro! La tech Esta es la tech, bro Ojito que esta es la tech ¡Ah! El show, es que no, no Que no me coma, que no me coma Vamos, vieja El Chaco no puede matar a Camille ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, ¡Bum! Me gusta, me gusta la pelea ¡Ay! Me está asesinando ¡Matamos a Chaco, matamos a Chaco! Falta, falta Kali, falta Kali ¡Sí! Matamos a los assassins, bro Matamos a los assassins Bro, Katelyn Tanque Yo creo que es Katelyn Tanque Creo que es lo que tengo que hacer ¡Dale, Katelyn! Siempre quiero puñito Espada para arrancar Espada Katelyn Espada Catalina Un poquito de daño, un escudo, vida Quiero que seas mi Lucian y yo tu cena Ahí, yo, yo Puedo enviar un link De la historia Mándamelo por privado, Maxi Yo después lo leo con calma Gusto haber jugado contigo Vos de vivo, bien ahí, bro Bien jugado, hermano DGN vivo Buena jugada, bro De verdad estuvo buena esa partida Protector Innovator El equilibrio es lo más importante erek Y el bloque desafío A la cara Real era bueno Ángel guardián Lo van a esguardir a door Lo van a esguardir a door Y el fo me da esto Ok, vamos a ver Vamos a ver porque Quiero arrancar tirador Pero no tengo tiradores Nadie los tiene igual Nadie los tiene Así que estoy re bien Tengo esto Sigue sin salirme los tiradores Pero hay algo que tengo en la cabeza Puedo tratar de jugar academia Todo al 3 con tiradores y cositas Realmente la defensa se le coloca a Garen Lo van a subir acá Vi hermana vigilante matón Vista un poco nerd 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 y 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 Ok, ok Ahí está Sucedió, sucedió Boom Boom Y ahora entra Caitlyn Nice Esto me da academy Pero esto va a ser mejor Tengo más gente pegando al frente Quiero meterle a Caitlyn Pero la meto luego No pierdo eco igual Tengo la idea Más o menos De la composición que quiero Quiero Garen Quiero Cassadin Quiero Kemil Quiero Caitlyn Esto lo puedo vender ¿Qué tan rentable es jugar Jhin en este set? Muy rentable Es una buena unidad Es muy versátil Y le puedes hacer muchos objetos Y funcionan bien Caitlyn 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 Camil Garen Cosito El Cassadin no es tan relevante Puedo ver si busco al otro ¿Qué hace Cassadin? Es como un tanque Tanque y pega la bola Y se mete un escudo Algo así Tengo las herramientas necesarias Bienvenido Rexon TBS GG Krolls Bienvenido Vieris Narcroff Maxelli GG Asura Gracias por el falo ¿Cómo están? Este es mercenero retor Esto no va Esto tampoco va Y de última Esto tampoco va Pues muy temprano Y debería ser economía ¿No? Estamos bien Tengo buena línea frontal Tengo esto Si vas a ver Caitlyn Con tiradores Probablemente es hacerle Shoujin a esta señora Porque tiene mucho Mucho maná Y la armadura Voy a ver a quien se la doy Normalmente el tanque es Camille No es Garen A Garen me conviene Que le peguen un poquito Voy a pensarlo Es porque Camille Camille Caitlyn es muy buena Lo malo de Caitlyn Es esto Que tiene mucho maná Pero está rotísima Esto lo voy a tener que vender Y a esto lo voy a vender también Un momento bro Es tiempo Es tiempo Es tiempo bro Es tiempo Siento que en este set La economía va más rápido Estoy loco En este set La economía va más rápido Estoy loco No sé si va más rápido Puede ser No cambiaron nada De economía y eso 3LB Art Arte 07 Gracias por el Prime Bro Te mando un abrazo fuerte Doritos y menor que 3 Vamos Quiero esto Quiero esto Ya con esto Estamos muy bien Con la Caitlyn Porque Vamos a spamear Y esto va a permitir Que mate mucho más rápido La Caitlyn Están todos de este lado Medio Derecha Derecha No Derecha Izquierda Izquierda Está como raro Porque hay asesinos Jodiendo La play Va a ser Moverme Creo que sé Cuál es la play Acá Estoy a un chaco Acá No se movió Bro Está buggeado el mouse No sé qué le pasa a mi mouse Voy a esperar el Esto Para ver a quién le doy esto Porque seguro va a tener Uno de los dos va a ser el tanque O Garen O Camil Pero no los dos Mira Ahí lanzó la primera ulti Ahí mató Está a punto de lanzar la segunda ulti Si no me mata TF ¡Ah! Me mató TF Bro La mentira Ya está el Garen Garen no es tan relevante En esta combo Pero lo voy a comprar Y aparte Puedo hacer Garen Kasadin Y por lo menos Tengo protector al 3 Ahí jodiendo Va a ser más fácil Que me salga la La Kate Así Ok Ok No hay nada interesante Anda muy bien Me ganó Kenteng Level 10 Ayer saca Choba Tres estrellas Con Sion OP2 No sé si valen Espadón Qué loco K3 Vamos a intentar Qué mejor darle vida O daño a Katamkench AP y vida Es lo mejor Lo mejor es AP Porque tú quieres que mate Sí o sí Y normalmente la vida Se la das con los ítems Le das vida con los objetos Y le das de comer AP Eso es lo que me ha ido mejor a mí Pero tú quieres vida Para que quede vivo más tiempo Obviamente Y se coma más gente Tenga más tiempo De comerse a la gente Pero también quieres que pegue duro Acá me he podido haber movido Muy fácil Me entretuve El buff azul a la Kate Junto a Shoujin sirve No mucho Prefiero que le esguinzo Así pega más rápido Y stackea al Shoujin más rápido Porque el blue boss Solo te va a servir Para que la primera vez Ultee un poco más rápido Pero del resto No es bueno No se lo pongas Bienvenido Luri ¿Cómo estás Luri? Buff azul Kate Lindoly Aquí está Luri Esto no Esto no Esto no Creéis por si acaso A ver cómo estamos acá Matones Cositas Vecinos Está haciendo academias al 3 También está haciendo protectores Creo que voy a tener competencia Con los protectores Así que no me voy a volver Loco con ellos Me meten que a 1000 Tanquea bien Otro maná Un poco mediocre El otro maná Pero puedo hacer esto Y esto Va a ser Caitlyn El tanque Voy a rolear acá Pero como tengo tantas cosas Quiero subir al 3 Prefiero no rolear acá Y esperar Y rolear con calma Luego Puedo rolear Igual acá un poco Para acercarme La puse aquí Necesito darle guinzo Estoy muy lejos De darle guinzo Todavía Empezando a darle La curación Al que esté atrás Al segundo Acá arriba Lo que pega La Kate Es buenísimo Necesito otro tirador Necesito 4 tiradores Urgente Y probablemente Salgan los protectores Los voy a comprar igual Porque quiero campeones de uno Para que me salga más rápido Esto y esto Estoy lejos Pero tengo mucho dinero Así que Voy a ir saliendo Poco a poco Tiro doble mercenario Esto ya no va a salir ¿No? El carro iba a ser Esta señora Esto no juega Ok, bien Camille Bien este pibe Lo voy a sostener Este también Este también Esto van a hacer esto Redemption Pero también me sirve Para darle velocidad A la Caitlyn Que creo que va a ser Más relevante Si no le puedo dar Vida a vida A esta señora Voy a esperar A ver que me dan Lo que no sé también Es que hacer con el maná Este maná Se me complica más Me sirve El Redemption Me sirve Porque aguantar Un pelo más Un poquito de vida Me re sirve Porque aguanta La Caitlyn Se los va a mamar A todos En algún momento Tiene Caitlyn también Tiene tirador Con la MF Ya subió A level 5 40 de oro A level 5 No tiene más nada Ok La redención Nos tope La redención Es buena Para daño En área En early No hay mucho Daño en área Dos objetivos De práctica Tus unidades Sin rasgos activos Obtiene 300 De vida Las unidades Se curan 12% Al lío Infligido Por ataques O habilidades Esto es muy bueno Esto al 3 creo que no Lo voy a jugar El Graves Tiro doble Nada Tiro doble No voy a jugar El Graves No iría O sea Lo puedo comprar Tipo para romper Las pelotas Y meterlo con Garen Y meter a Academy Pero Sería romper Demasiado las pelotas No está mal Igual Ojalá gane Y tenga la opción De meterlo Pero la vida Va acá Creo que la vida Va acá Para aprovechar Más esto Si la vida Va siempre Acá en Camil Porque quiero Que aproveche Más esto También De última Le hago esto Le doy la redemption A ella De última Mientras más aguante Ella es mejor Ahora si está sirviendo La compo Falta un tirador Que es MF O Tristana MF Buenas ¿Cómo estás? Yanda Bienvenido Buenas tardes A Luis Pega También por ahí Agarrar la doble vida Me va a estabilizar Mucho Esta Caitlyn Me estabiliza Mucho Con doble vida Acá Cuando esté al 3 No muere nunca Porque Te la focusean Lanza escudo Igual Es muy buena La Caitlyn Necesito mecánico El Jhin Cuando consiga el Jhin Va a ser hermoso Un instante Ok Tú no vas De 1 El Kogman Al 3 No lo veo La verdad Avanzamos Yo lideraré La carga Caitlyn Caliente Caliente Caitlyn Y solo nos falta Una Caitlyn Y una Camille Estamos re bien Estamos re que te bien Ah Caitlyn Camille Y yo creo que me olvido de Garen Y esta gente Porque Garen no me va a salir Y no es tan relevante El Garen 3 Si me sale Caitlyn Y Camille Me olvido de Garen Si me sale Garen Bueno Juego Garen también Y estas dos Lo voy a vender Dale Catalina Tú puedes Tengo que matar a este No Si hubiese matado Si hubiese matado a este Y después tiraba la ulti Y había chance Ahí Que en 4-1 Es el último momento Para llegar Así que estamos bien No 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 me jodas Bro Esos roll ahí Falsos Tenía que estar bien Tenían que darme Algo ahí Salta acá Este se queda lejos No sé qué hacer con este maná Puede ser doble Shoujin De última Doble Shoujin En Caitlyn Puede ser Doble Shoujin Ginsu Una cosa así O doble Shoujin Un cañón de fuego rápido Ella ya tiene rango 5 No debería ser tan importante Necesito el próximo tirador Ya cuando tenga 4 tiradores Ese 16% de daño adicional Por Hex Va a ser espectacular Un escudo Estoy bien de vida Estoy 62 Junto está ganando con matones Este está ganando con academias Este ya dije Que no lo iba a hacer al 3 Boom Tenemos Caitlyn 3 Tenemos Caitlyn 3 hermano Ahora sí Ahora sí se pone bonita la cosa Ok Arco Ah El arco El arco El arco bro Sí, sí Laguinso Justo Yo quería Laguinso Pero bueno Es soñar Laguinso El arco bro El arco bro Katelyn 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 Ya está bro El Garen no lo necesito El Garen no va en esta compo What the fuck Ahora necesito uno de los tiradores Necesito este o este Miren la Katelyn ahora Ah La Catalina bro Necesito tirador ahora Nada más Boom 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 Dale la Katelyn No viejo Que fuerte De show boom Gracias por el prime bro Que superes límites en tono y gane Gastes mucho sindor Y tú menor que 3 para ti Boom Katelyn 3 no es necesario Esto tampoco O sea si me lo regalan Genial Pero prefiero meter clockwork Meter full clockwork Quiero ahora Mecánicos Ahora quiero Mecánicos Esto al 3 no va a ocurrir Esto tampoco Mutante no necesito Esto al 3 no va a ocurrir Ahora es subir Ahora es subir Y meter mecánicos Y Y el último pibe de este Vamos así nomás Estoy volando señor Jupe Este momento pasó por Jupe Bro esto Acá estamos volando Con la Catalina Y el asesino me preocupó un poco Necesito soporte ahora Necesito Oriana Oriana Llana Algo que me de buen soporte Capaz curación a la Katelyn Puño maná capaz Para que se cure con los ataques básicos Porque pega duro con los ataques básicos también Pega 100 100 100 Necesito urgente el cuarto tirador Miren lo que pega Katelyn Por favor No sé cuál es el tercer ítem Puño maná me gusta Puño maná me re gusta Erudito Erudito no Verdad Hay dos eruditos acá ¿Qué me da erudito? Me da maná O sea es un poquito mejor Erudito Porque estos dos no hacen nada La verdad Bueno el Grace me da CC Voy a sacar a Kasedin Y meto Grace para CC Porque el tanque es Camille sola Uh está bien posicionada la Lux esta No me tiene que pegar varias veces Para matar Urgentemente matar a Sion Y si mato a Sion Le voy a poder matar a la Lux Ok una ulti más Una ulti más y mato a Lux Ahí va ¡Pum! Y miren la Camille lo que aguanta La Camille está rota viejo La Camille está muy rota Este erudito que es mejor porque pega CC Ok en 4 o 5 voy a subir al 7 Y voy ya a meter a los Clockwork Y al tirador que me falta Tengo un maná Tengo un maná 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 vida capaz Maná Maná no creo Maná vida y le doy Le doy a esto a ella Para que se cure Y listo Ya tengo buena línea ofensiva No sé cuál va a ser el tercer objeto de Katelyn Creo que no necesita Era puñito ¿no? Habíamos dicho que era curación El tercer objeto de Katelyn ¿No? Ok tú no vas Subimos Tú entras Press Clock Y ahora necesito Un tirador Le voy a sacar a casa Creo que esto se lo voy a dar a esta señora Para que se cure Y no muera nunca Me jode El acceso a línea trasera Me jode Este es cantador erudito Puede ser Esto no va a jugar Llegar en el 3 No existe En esta compo No voy con erudito Voy con Clockwork Y ya Emblema de tirador What the fuck Al inicio ¿Cuánto? Puedo ir 6 tiradores Obtienen 6 daños de ataque Emblema de tirador Al inicio de los enemigos Se queman Vamos a hacer 6 tiradores Ya que estamos Mecánico ¿Quién quiere ser tirador ahora? Necesito a alguien de rango Que se convierta en tirador Jinx Ok Erudito Ok Vamos 6 tiradores 30% de daño adicional Graves por ahora Si Vamos a dejarlo por ahora El Jin debería estar capaz En la otra esquina Y Graves 3 ¿Qué tirador falta? Los baratos Tristana o MF Hay un chabón con 80 MF Así que está difícil que me salga No bro Mire como no muere la Camille ¡Dale Camille! Este es peligroso El asesino este El Talon El Talon es el único Que me la puede matar Porque el Talon asesina Es muy bueno el uno contra uno El Talon Nah bro Pero es a Camille hermano Daño bloqueado de Camille Ojo 7000 8000 de curación Ese es un campeón Que acá está tirador Que Karen no juega Y este pibe no Un poco juega No sé quién ser tirador todavía No tengo nadie de rango Pero si es Jinx Es lo que ustedes dijeron Es Jinx tirador Lo que pasa es que Jinx No Jinx no ¿Quién más puede ser? Tiene que ser alguien Que pegue de lejos Alguien que pegue de lejos En verdad es irrelevante Quién va a ser el otro tirador ¿No? Si soy honesto No te preocupes Aquí estoy Social leader está acá Urga Este es este por ahora No importa Es irrelevante Porque mi carry es Caitlyn Este no está en buena posición Así que no lo voy a jugar Samira Puede ser Samira Termina siendo irrelevante Igual Porque solamente lo quiero Por la sinergia Mi daño me lo va a hacer Ella y me lo va a hacer El otro chabón Tengo relicario Puede ser en la línea trasera ¿No? Más que nada Este es mecánico Este es mecánico Este pibe no está haciendo nada ¿Qué mecánico me falta? ¿Qué metal? Es más duro que la carne Sí, es Oriana Es Oriana Esto se lo voy a dar a Oriana Probablemente Necesito a Oriana Urgente Sí, Jan está de más Me sirve para quitarle un poquito De agro a Koso Pero va a Oriana Iría a Oriana Puedo rolear por un Oriana Estoy en level 8 Roleo por Oriana Y por Jin Listo Ya tengo todo lo que necesito En verdad Tengo que seguir roleando Por Jin 2 Y Oriana 2 Es pal 2 Es pal 2 Es pal 2 Ok, Jin 2 Oriana 2 Yana por Brown Puede ser un vigilante Un encantador Sí, creo que Yana por Brown Es mejor El Brown está bueno igual Porque me da CC Sí, es Yana por Brown Yana O Jais Yana o Jais Perfecto Puede ser otra Ginza, ¿no? Me falta curación En línea trasera Así que esto No estaría mal Ah, otra Ginza Hubiese sido muy divertido Loco Voy a dar esto Jejejeje Le voy a dar esto Para que se cure Cuando tire el super golpe Que se cure La Camila es muy buena Me está impresionando Creo que puedo subir al 9 Pero Vamos a buscar Yana Jais Y subir esto al 3 Al 2 Creo que con esto Puedo subir al 9 Sí, con esto puedo subir al 9 Subamos al 9 Me preocupa asesinos un poco Pero casi nada ¡Vamos la Caitlyn! ¡Vale! Se cura Lo que faltaba Era curarme ahora Peguen la madre No, bro Miren lo que pega What the fuck Y ahí se cura Se cura Y agarra un escudo Si tiene extra de curación ¡Bum! Se curó de nuevo No se curó mucho Algo me quemó igual Capaz el Tamkench Jais Jais me gusta Para que le dé velocidad A esta gente El Jais iría acá Para que le dé velocidad A Caitlyn ¡Vamos! ¡Jais! Bro, la Camille O sea, el carry es Camille La verdad El verdadero carry Acá es Camille El verdadero carry Es Camille, bro ¡Qué buena la Camille! Este es peligroso La Kaisa No pega duro Pero si La segunda vez que ulté Pega duro La primera vez no Ahí no pegó nada Ahí me quitó el escudo Nada más Segunda vez peligrosa A pegar un poquito Ok, si ulté ¡Ah! ¡El Jou! ¡Que no, no! ¡Que no me coma! ¡Que no me coma! ¡Vamos, vieja! Sí, tengo que meterla a Yana Tienes razón Subo y meto Yana Y roleo por todo al 2 O sea, creo que 6 tiradores No es necesario, la verdad O sea, 6 tiradores Es simplemente para el meme Pero, uh, este es buen ítem Buen ítem para darle velocidad Caitlyn Jace tirador Jace tirador Jace tirador, sí Jace tirador ¡Ah! ¡Jace tirador, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a subir Ahora Jace 2 Y Yana Jace tirador Jace tirador Subir y meter a Yana Con la Caitlyn Ahí lo maté Ahí me matamos el Malzahar Falta la peligrosa ¡Oh, casi! ¡Ja, ja, ja! Por poquito, eh Por poquito Necesito todo esto al 2 ahora Y este chabón al 2 ¡Dale, Caitlyn! Bro, Caitlyn tanque Yo creo que este Caitlyn tanque Creo que es lo que tengo que hacer Ok, ya tengo Lorian al 2 Me da un poquito de utilidad Me falta esto al 2 Esto al 2 Esto al 3 ¿Cuánto daño? El Jhin está haciendo daño oculto también ¿Vieron? Como que el Jhin hace un daño oculto ahí Chévere también Es mejor que esta esté acá Para proteger más acá, ¿no? Me la pueden levantar igual a la Caitlyn La Jhin hace buen CC, bro La Jhin hace buen CC acá ¡Uh! Me levantó la Camille Me levantó la Camille A ver Igual yo tengo un Jace acá pegando ¡Ah, no, no! Ahí está El Chaco Bien, el Chaco se está entreteniendo con la Camille No me la mata, no me la mata Bien El Chaco no puede matar a Camille ¡El Chaco no puede matar a Camille! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora ¡Bum! ¡Vivo, la Camille! Hace la diferencia, ¿eh? Ok Necesito Jan A2 Necesito esto al 2 Jan A2 Aturde un poco más Cura un poco más Tirador Tristana No, no quiero más tiradores Ya tengo 80 Voy a tocar este De última pongo a Yana atrás Para que me aleje a los asesinos En vez de alejar a la Camille Pero la puedo dejar atrás a la Yana Para que le haga sese a los asesinos Cuando estén ahí jodiendo Uh, me reventó acá El problema acá es Obviamente la Kali que penetra Y nada, los asesinos Porque la Camille no puede contra ellos Voy a tener que poner a la Camille atrás Corta cura no puedo, ¿no? Vamos a ganar retador Creo que era corta cura igual Parece que no tengo nada En mi fortune corta cura En mi fortune ya corta cura igual Esto para Jace Ok, ok Jace retador Sí, bro Este Jace Jinx no entra En esta combo Voy a tocar contra este No me iría a tocar contra el asesino Perfecto Contra este me gusta A este le debería ganar Este tiene mutante Está close esta pelea Pero debería yo ganar Estoy pensando en poner al Jinx en esta esquina No sé cómo me mató tan rápido la Camille Ah, no Me la mató recién Ok Jinx al 3 no va a ocurrir Y tampoco es relevante Me falta esto y esto Rolera 0 ahora 6-2 Me está dando velocidad Me da cosita Me va a tocar el asesino ahora Que me está levantando la Camille Ok Ay, me tocó el otro Malas noticias Me posicioné para el asesino, bro Igual uno de ellos dos Se debería morir Y ahora sí puedo posicionar Bien Solo me falta Cillian al 2 Y al resto de mi combo Está completa Que ahí donde Jace Caitlyn no está Jace ¿Por qué? Prefiero que Jace esté ahí Para así le tira la ulti a todos Nada, ganaron los dos Ok, ok, ok Están fuertes, eh Están fuertes esta gente Para el assassin Tipo así Para que no me No entren y me maten De un golpe Y podría dejar un huequito Acá, ¿no? Voy a poner al Jinkar Yo ahora voy a sacar Dos tiradores Siempre estoy preparado La mejor defensa Soy yo Sigamos adelante Ok, me levantó al Jink Creo que estamos bien ahí Levanta al Jink La Cillian sigue pegando Doble Sephiroth Me tiró Y la asesina me está atacando Pero me está atacando De la otra esquina Me gusta, me gusta la pelea Me está asesinando Matamos a Chaco Matamos a Chaco Falta, falta Kali Falta Kali ¡Sí! Matamos a los assassin Bro, matamos a los assassin Ok, ahora ¿Quién queda vivo? Mal Sahar Cositas Este pibe me come Este me va a comer también El Tamkench Me conviene dejar Alguien más al frente Creo que estoy bien así Jani iría al frente Para desbloquearlos un poco Voy a ir atrás Jani Igual para la Kai'Sa Deja la miss al frente de carnal Es que me gusta la miss Para que corte curación también Quiero que ultee una vez Si la dejo al frente Me la van a guanchotear Este tipo está fuerte, bro Tiene los colosos No le puedo hacer CC ¡Ah! Bien, bro Bien jugado El chabón tenía colosos Tenía todo bien Buena compo Tiradores Va para YouTube Saluden a la tía Estuvo lindo Estuvo linda la partida Kai'lín está rota Para la próxima Kai'lín tanque Ja, ja ¡Me la pena! ¡Gracias!